Gracias. Amén, díganles el tema, la oración tiene poder, díganle, el que tiene a su lado. Diga, la oración tiene poder. Sana, liberta. Amén, hermano. ¿Cuántos saben que la oración tiene poder? Levanten la mano los que entienden eso. Amén. Me encanta, mi hermano, estamos en Santiago, capítulo 5, 15, dice, y lo voy a leer, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Oiga, ¿qué poder tiene la oración, hermano? Que si yo pequé, y usted pecó, y oro por usted, queda sano, y Dios lo perdona. Qué bueno, ¿verdad? ¿Verdad que Dios es un Dios de amor? ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén. Pero en vez de nosotros abusamos de ese gran amor del Señor. Lo sobrepasamos. Usted dice, no, si yo no voy a la iglesia, Dios es justo, Dios sabe. Amén. Siempre ponemos el pretexto de que nos afecta, amén, en nuestro crecimiento espiritual. La iglesia ha decaído en momentos difíciles. La iglesia ha caído, hermano, en derrotas totales. Hay cristianos, mi hermano, que ya tomó el evangelio como venir a una cancha de fútbol, y pararse a la orilla y ver a alguien que le hizo así, lo bailó y hizo el gol. Aquí no es así. Aquí ocupa fe, porque allí lo dice la Biblia. Que la oración, que el que va a orar tiene que tener fe, como el que también va a recibir la sanidad. Amén, hermano. Amén. Dios actúa por fe. Los patriarcas de antes tuvieron fe, hermano, hicieron cosas terribles. David hizo cosas grandes. David tocó el corazón de Dios y dice que tenía el corazón de Dios, pero los tres hebreos tocaron el corazón de Dios por medio de fe, en medio de huevo, en medio de leones. Taparon, dice la Biblia, la boca de los leones. Amén. Entonces, tenemos que nosotros practicar la fe, y eso es conmigo. La fe es importante, que cuando yo voy a orar, la oración mía tiene que venir con fe. Tanto el propuesto, ¿cómo se llama? El propuesto o el hermano que va a pasar acá, tiene que traer fe. Y esa oración va a romper las cadenas, va a ser sano, va a ser libertado, porque ahí lo dice la Biblia. Que le unjamos con aceite, dice, más adelante, y el enfermo será sano. El bíblico, entonces. Pero hemos llegado, mi hermano, la iglesia a decaer en una forma terrible. Mi hermano, ya en las iglesias no hay milagro. Hemos llegado a una escasez de fe terrible. ¿Por qué? Porque muchas veces su indiferencia con Dios lo hace a usted y a mí perder el sabor de Cristo. Y una cosa que la iglesia no debe despertar es saber ese primer amor con que usted recibió a Cristo. Vino llorando, se arrodilló aquí, Dios lo libertó, pero se ha olvidado de ese primer amor. Y ahora hay que andar neciando al hermano para que venga a la iglesia. Eso no es así, hermano. En las compañías ponen sus reglas y le dicen, hermano, tienes que entrar a las seis de la mañana, quince minutos antes. Tú pochas una tarjeta. Y ahí queda el récord. Si entraste a las seis y quince y al año, ya ni te dan tropina, amén, la guinaldo, que dicen que dan alguna compañía. Amén, no lo dan nada. Entonces, la oración tiene poder, hermano. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. No, escuche bien, quiere decir que, y si el Señor le dice, levantará y si hubiera cometido pecado, será perdonado. Escuche bien esta palabra. Quiere decir que si yo voy y pongo las manos sobre alguien, pero ella tiene fe, va a ser santo. Porque así lo dice la Biblia. Entonces, algunas veces, quiero explicar esto. Algunas veces, Dios, yo he ido a orar a muchas partes, hermano, y Dios no ha sanado. Y estoy dicho, Dios, ¿qué pasó ahí? Dice, le falta fe. Y he ido de nuevo y me ha regresado cuando Isaías le dijo, te voy a decir al Señor que te va a dar quince años más. Y yo de nuevo le digo, dice al Señor que tienes que orar por fe. Porque te hace falta fe. Amén. Entonces, pero Dios quiere, hermano, que nosotros practiquemos esa fe. Que luchemos, que peleemos. Tenemos un enemigo que se llama Satanás. Él no duerme, dice la Biblia, que está todas las noches como león rugiente buscando a quien devorar. Porque hay enfermedad. La enfermedad, Isaías 53, en Pedro, dice que en el madero sobre él, la enfermedad fue pagada. Nunca le eche culpa a Dios. Yo no le estoy, yo, en una enfermedad, yo no le echo culpa a Dios. Solamente le digo, Dios, ten misericordia de mí. Amén. Amén. Pero yo no puedo venir a culpar a Dios de algo que él ya, si vamos a hablar de este edificio, ya está hecho. Ya aquí no hay nada que hacer. Le puede pintar, le puede poner guito, le puede poner cosas nuevas. Silla nueva. Pero ya está. Él ya estableció. La enfermedad viene del diablo, amén. Porque en Juan 10 dice que el ladrón vino a ultrar, matar, destruir. Y ahí se llama que él destruye, mata. Es un cáncer, Satanás. Amén, hermano. Pero Cristo viene y restaura a su iglesia, la levanta y con su poder usa a un loco, un hombre de Dios y los pone a usted. A usted mismo puede llorar. Y usted dice, wow, el hermano lo usó. No es que lo dio cumpliendo su palabra, señor. Amén. Dice la Biblia que si no crees a las palabras, vas a creer a los mirados. Amén, hermano. Entonces, pero hay que tener fe. Sin fe es imposible. Y los que se acerquen es necesario, ¿qué? Decrean que lo hay. ¿Cuánto creen que Cristo vive? Levánten las manos. Entonces, tenemos que comenzar en una enseñanza a practicar la fe, porque la fe va al cielo. Sin fe, te quedas. Como el hermano decía, yo le creo a usted que está sin fe en este instante. ¿Por qué? Por lo que pasó, por lo que vimos. Entonces, usted ha perdido, hermano, como quien dice, eso nunca se va a llegar a ser. Esa es su mente. Ya se la estudié. Entonces, eso no. Oh, dice. Esto es difícil. Para usted, pero para Dios no. Entonces, hermano, tenemos que usar esa, practicar esa fe. Muchas veces yo soy mediocre. Mensaje conmigo, creo. Algunas veces llego a Dios con una oración tan raquítica que calzó lástima, hermano. ¿Ya no? Llego con una oración, Señor. Señor, ¿qué es lo que yo le he hecho? Nada. Lo que yo le he hecho al Señor es predicarle, de hablarle la palabra a usted. Amén. Entonces, Dios dice, no lo has hecho. Nada. Entonces, si usted ve a Job, le imprimentó su sentimiento, su corazón al Señor. Y le dijo, ve. Dios le paga el permiso a ver lo que yo hago. O qué hace el músico. O qué hace usted que me está viendo. O qué haces tú que me está viendo en el internet. En el momento apretado, a ver qué hace. Entonces, Dios quiere quemarte. Y dice, vamos a ver qué hace Paola. Qué hace Manuela. Qué hace Antonio. Qué hace el Señor Rendero. A ver qué hace cuando te aprieta y te suelta el diablo. Y ahí cuando el diablo te tiene bien cocinado y ya está suelto. Si no, vamos a la Biblia. Le dijo a Pedro, Satanás ha pedido zarandiente. Le dijo, pero yo orado por ti. Dios intercede por nosotros. Salud, hombre. Dios intercede, Dios. Si Dios intercediera por nosotras, morimos arrepentidamente. Orados, hermano. Tenemos que entender eso. Amigos, adiós. Decir a Dios, Señor, me abandonaste. No, Dios no te ha dejado ni a mí ni a usted. Es una mentira, hermano. Pero hay que forzarlos. Que forzarlos, dice, adentrar por la puerta angosta. Porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Pero angosto es el que lleva a la vida eterna. Hay que forzarlos, hermano. No solamente decir, yo soy cristiano en el momento difícil, en el momento apretado. Yo dejo la obra tirada aquí. Oh, qué buen pastor, vean. ¿Verdad? Espero que Dios me ayude, hermano. Pero su ayuda de él. Espero que su oración es suya. Pero qué vergonzoso para pastores, hermano, que por un problemita así, Dios siempre, los ministerios, escuche bien, del ministerio llamado, si no pregunte a sus dos discípulos, es quemado, es criticado, es mal hablado. La gente no le gusta la verdad, la gente le gusta la falsa, pero cuando escucha a un ministro hablar la palabra de Dios, yo sé que el diablo masca los dientes. Y hay algunas veces que usted dice, si es conmigo, ¿y para qué más llego, pues? Porque si alguien anda bien, hermano, él levanta las manos. Él dice, vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Eso dijo Job. Entonces, muchos imprimientos, quiero tocar muchos imprimientos que el Señor hace en la vida del hombre. Yo no le creo a un cristiano que no es improbable, pastor. No le creo a un cristiano que todo le vaya saliendo bien, no le creo, anda bien chueco. No le creo, y si cree que estoy chueco, pues, yo sé que no estoy chueco. Un cristiano que comienza a orar, comienza a ayunar, comienza a leer la Biblia, por favor, hasta vas a ver que los ojos ya te están picando. Cuando comienzas a orar, el diablo comienza, mi hermano, a meterte en la cosquilla, a rascarte, a amor, que te levanta, te baja al baño, te da depresión alta, tenés que beber agua. Un solo ahogamiento en aquel cristiano, ¿por qué? Porque tenemos un enemigo, tiene que entenderlo, iglesia, y es tiempo que perdemos los ojos, hombre. Dejemos de estar dormidos, muchos cristianos así, que sí ven la novela, ven todo, pero ven el deporte, miran partidos, pero menos miran a Cristo. Y por eso la iglesia está tan quebrada, ¿verdad, hermano? Diga gloria a Dios y diez para Cristo desde los muertos, hermano. Escucha música, reggaetón, los jóvenes y toda la gente cristiana, que le dé vergüenza, hermano, en el nombre de Jesús. Dios, ya los guitarristas, mi hermano, eso es para los viejitos, los hermanos voceros de Cristo, es para los viejos de mi edad. Ya para la juventud de ahora, eso no, hermano, es que tiene que ver el rock, anda con el rock, si la demonía no oro por ti. Amén, hermano, porque yo cubro esta iglesia, yo la cuido esta iglesia, yo le amo a la iglesia, la aconsejo como pastor, he hecho lo que Dios me ha dado, practico la justicia de Dios, hermano. Pero en veces, mi hermano, queremos recibir algo y no podemos nosotros, la Biblia dice, lo que el hombre sembrara, eso va a cosechar, de la abundancia del corazón, abra nuestra boca. No podemos venir nosotros a decirle, Señor, sáname, Padre, y que yo hago el pan, yo me des pelo toda la noche. Es bueno lo que los hermanos están haciendo y que usted compre, pero afírmese, afirme su vida con Cristo. Deje de tener dos caras, deje una y bote la otra, y búsquela de Dios. Tenga un solo movimiento, una cara, una máscara, una máscara, y la máscara de Dios sobre su vida, sobre mi vida. A ver, hermano, a veces queremos respuesta. Un día de esto yo me fui de rodillas y le dije, Dios, dime, necesito saber por qué. Tú has permitido tantos ataques contra mí. Estás en mi instituto. Quiero experimentar tu fe. Quiero ver si es cierto que lo que predicas te mantiene. Qué duro, le dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero yo, sácame, por favor, sácame al otro día, le digo. Ya quiero ver algo, claro, frente, yo le digo, para predicar tu palabra. Y ahí no hay nada más, hermano, sería mentiroso, solo sentí que algo se fue. Hermano, la oración tiene poder. La oración cambia al hombre, le da fortaleza, le da fuerza. El ayuno rompe ligaduras de impurezas. Mi hermano, en la Biblia te abre los ojos, te da entendimiento, te hace un hombre sabio y una mujer sabio. ¿Sí o no? La oración tiene poder, rompe las cadenas cuando usted está de rodillas. Mi hermano, si no, pregúntele a qué, dice que se tiró 24, 20, ¿qué días? 21. Ajá, ¿sí sabe, verdad? 21 días. Y dice la Biblia que al primer rodillón que le había tirado, ya Dios le había contestado. Amén. Quiere que en las rodillas tiene poder, hermano. Y esa oración va a romper las cadenas, por difícil que sea, por atado que esté el hombre, por derribado que esté, cuando yo me voy de rodillas, hermano, me abriendo unos sueños, hermano. Y cuando no oro, hay soñado hasta con culebras que me andan siguiendo. Hay que recubrirse en la sangre de Cristo. Satanás está buscando a quebrarse la iglesia. Y yo respeto al diablo de esta iglesia a otro lado, Satanás, a otro, un G12, a otro lado. Pero aquí lo quemamos en la sangre de Cristo. A su nombre, dele palma al Señor, mi hermano. Dios se mueve. Vamos a la Biblia, dice Mateo 9, 2, 15, 28. Marco 10, 52. Mateo 10, 22. Mateo 9, 6 al 8. Mateo 7, 7 al 8. Mateo 8, 14 y 15. Gloria a Dios. Mateo 9, 2. Dice. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Díganle, ¿verdad que vale la oración? Sí. ¿Vale la oración? Toca que tiene la oración, que tocó a Dios. Sí. Le voltearon por un techo. Qué terrible es fe. Pero yo digo, qué fe más terrible, tanto, no tanto del paralítico. Porque él era paralítico, amén. A él lo llevaba. La fe de los cuatro que rompieron el techo. Yo creo que uno lo tenía. Y los otros, dándole, amén, patadas. Padentrado porque la multitud era mucha y ya no camía. Entonces dijeron, por aquí ya está Jesús, por esta área. Y comienzan a romper el techo, hermano. ¡Pum! Cayó. Y entonces, léanlo. Mire, estoy bajo la Biblia. Gloria a Dios. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué terrible. Díganle que tienes un lado. Díganle qué terrible, tío. Y después díganle, toquemos el corazón de Dios. Díganle, toquemos, toquemos. Toquemos el trono de Dios, mi hermano. Pero a veces no tocamos, pero ni las hormigas. Ni las cucarachas, hermano, que hay en los apartamentos. Las chinches. No, mi hermano. No tocamos nada. Porque la oración es rasquítica. La oración no hay fe. Porque un hombre con fe, mi hermano, se tira el hermano de rodillas. Y dice, no me levanto. ¿Cuántas horas, una hora aquí, hermano? Levanten la mano. Y yo, sí, ¿cuánto? Dos. Tres. Tres. ¿Una hora? Tres gente de toda la iglesia. ¿Cuántas horas, diez minutos? No le dé vergüenza. ¿Por qué vamos a perder? ¿Cuántas horas, diez minutos? Ni diez. Quince. ¿Le da vergüenza? ¿Qué tengo de vergüenza? A su nombre. Y entonces rompieron el techo. Voy a la fe de esta gente, hermano. Qué terrible fe. Hermano, no puedo hacer fuerza ahorita, pero si yo pudiera echarme a alguien, me lo echaba. Porque me gusta predicar muy bonito, hermano. Me gusta que la gente quede clara. Los del internet y todo. Hermanos, pero agárrenme a alguien, hermano. Tráiganme a alguien. Vamos a ver algo. Que del ejemplo. ¿A mí? ¿No quiere alguien? No lo hagan. No hay problema. Pero le trajeron los cuatro hombres. Le trajeron a ese hombre. Al ver Jesús. Dijo, me rompieron el techo. Estos tipos son abusivos. Dios no dijo eso. Dijo, estos tipos tienen fe. Estos sí están en algo. Así es que Jesús no le quedó otra cosa, sino que por su fe. Dios no lo sanó. A mí, hermano, nosotros debemos de ser así. ¿Cuánto quiere tener esa virtud, hermano? Levanta la mano. Pero para eso se necesitan, mire, decisiones. Pero hay veces, no, hermano. Allá están en la novela, la pareja. Dicen, yo te decía que te iba a pagar mal vos. Te iba a pagar mal. Ya ves, mira, yo examiné la mente del artista. Le dicen. Y a ver, ¿y qué? Podés tener poder así, hermano. Yo lo siento mucho porque después uno, mire, Dios, un pastor predicó un año, Juan 3.16, porque en la iglesia no había amor. Y al año le digo, ya párale. Le digo, ahora esta iglesia ya tiene amor. Así que yo siempre voy a andar diciéndole esta palabra. Y Dios me hace sentir que la diga. Entonces, la oración tiene poder. Toca el corazón de Dios. Rompe las cadenas. Y hermano, un hombre rodilla. Satanás. A una mujer de rodillas. A un joven de rodillas. Le tiene miedo. Pero a esos joven testudos. Que eso lo hagan. Hermano, el diablo ni miedo le entiende. Le digo, lo tengo arrollado, dice. A su nombre. Gloria. Diga gloria a Dios. No pueden, hermano. Yo siempre he dicho, gloria a Dios, mi hermano. Voy a ser sincero. Ahí ves ni un texto, pa, no lo hago. No lo puedo mandar, pues, vaya. Voy a ser sincero. Pero no es que no pueda, sino que no. Nunca me he preocupado eso, hermano. Pero si puedo, hermano, en veces, en el internet miramos cosas terribles de gente, hermano. Lo divertimos y miramos gente de predicadores falsos. Y digo yo, señor, yo no quiero ser falso. A mí, hermano, entonces hay que tocar el corazón de Dios. El corazón de Dios, no pensás, hermano, que tú me vas a venir. Vos pensás que tú, que soy yo, que a mí me puedes decir, pastor, yo te amo. Él te sabe, si es cierto, que tú me amas. Dios sabe cuánto tú le amas. A mí, hermano, Él sabe cuántos minutos oras. Él sabe, si estás quebrado. Él lo sabe todo. Tiene que tener. Él lo sabe todo, hermanito, tuyito. Dígale, no te estés engañando. Puedes engañar quien sea. Los músicos me pueden decir a mí, pastor, si nosotros ayunamos nosotros. ¿Qué, hermano? No, no, no hay nada, primo. Nosotros somos ruidos. Amén, hermano, tenemos que lograr romper cadenas y, mi hermano, romper ligaduras que se encuentran en la vida nuestra. Y no se va a encontrar, mi hermano, con cinco minutos, con seis minutos. ¿Sabe qué? Para la gloria de Dios, en mi carro, Dios lo sabe. Esto Dios lo sabe. Yo he ido a interceder por la iglesia tres horas con música. Se quita suave y eso es lindo, hermano, tener, estar en la presencia de Dios. No hay cosa más linda, hermano. ¿Sabe qué? Yo he aprendido eso. Ir en secreto. Si tiene un clóset por ahí y puede ir en secreto, qué bueno. Si no tiene, pues busque un lado, busque una quebrada, hermano. Busque un monte, haga algo, pero salga de la esclavitud que estamos, hermano. ¿Por qué? Cuando un hombre orado, Dios, el endemoniado, chilla los dientes. Aquí cuando viene un endemoniado y cuando yo no orado, me ha mandado Dios, mire, en Nueva York, voy a avergonzarme yo mismo porque es la verdad. Me voy, hermano de la hermosa, me daba un vuelo para orar por un puertorriqueño que estaba endemoniado por dieciocho años. De gualdón, dije yo. Quiero montar a Satanás. ¿Y qué quieres? Me dijo la hermosa. En vuelo especial, hermano, adelante, usted sabe que adelante, mire, le dan hasta lo que te atatas por las orejas, si quieres. Le digo, denme en burguesa de chicken, de esta de jamón con guay y comienzo a atarme. Cuando llego, cuando llego a Nueva York, entonces el hombre es flaco, hermano, así, flaquito, pero tenía demonios, pero barriladas de demonios, caneladas, trailadas. Y le adentro y me dijo una tiga, no se meta allí, allí ya mató dos, me dijo. Ahí me preocupé un poco, pero hermano, que no tiene una meja, hermano. Ya se quebró dos, me dijo. Unos hermanos de la iglesia, el orcón, me dijo, de la iglesia, de nuevo, así, el orcón, me dijo. Y para él no hay ley. Él, este es su casa, este es su cárcel, ahí en ese cuarto. Y había reuniado hasta el pastor de la iglesia. El pastor no fue ese día, ni un pedazo que iba a estar el viergo. Y yo, hermano, me embocaba. Y cuando le iba haciendo así, Dios me decía, no estás preparado. Aquí tenías que venir con unos tres ayunos, me dijo el Señor. Que tú comiste en el avión que ataste y todo, ay Dios. ¿Y sabe qué? Dios es bueno. Entonces me mandó un mensaje, señores, había un baño de pipí. Usted sabe qué es pipí cuando esa gente sucia, pues, en los baños. Que en vez de hacerlo adentro, lo hacen afuera. Si alguno está aquí, arrepiéntase. Y me dijo, para yo tocar, para que tú toques mi corazón. Me dijo el Señor, entra al baño. Y yo, mire, hermano, hasta amarillo. Y vas a poner la frente, la puse en la frente. Ahí le dije, Dios. Ayúdame, perdóname, le dije. Y no me quedé tres minutos, cuarenta y cinco minutos. Aquello, hermano, apestado. ¿Helo? Porque hay gente sucia aquí en este país. Ya lo dije, lo voy a terminar de decir. Hay gente que ni al baño, donde hace, no lo hace. Que Dios me ayude, ayúdame a usted y a mí. Que Dios me ayude. Amén. Entonces, cuando salí, me dio la puerta a Dios. Entonces, el paso que di, ahora sí, preséntate. Y le dije, si te aflito, te mato. Me dijo, la sangre de Cristo tiene poder. Pero cada vez que la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. Y aquel hombre comenzó a revolcarse, hermano. Y comenzó a dar lejos en aquel lugar. Y daba así, mire, que si había tenido cámara, qué lindo, hermano. Porque comenzó el diablo a dar vueltas. Y le dije, y te ordeno ahora que te vayas. Dieciocho años, no me importa. Que te vas de esa vida ahora. Y le dije, ah, pegó un grito a ese hombre como que fue un hueste cuando nos salió al demonio. Y Dios me enseñó ahí. Que aquí, aquí no es porque yo fui al instituto de Manuel, el instituto de nada. Aquí es porque te humilles. Porque allí estuvo la respuesta de mí. Y cuando me humillé, le dije, Dios, me arrepiento haberme hartado aquella hamburguesa. Le dije, Dios, pero perdóname, ayúdame. Primera clase. ¿Usted sabe de primera clase? Ay, ay, fujo, hermano. Si ahí está la hermosa. Y quiere un hombre, ni más. Y era una niña americana. Yes, yes, solo yes. Yo dije, yo aprendí una cosa. O sea, ¿sabe que yo respeto, para ir a orar un demoniado? Yo, y ando medio ahí, hermano, que no orar. Yo voy en el carro, intercedo desde que salgo. Le digo, Dios mío, me cubre tu sangre, ayúdame. Porque, ¿sabe qué es? Tú vas a hablar con Satanás. No vas a hablar con el hermano, con el diablo el mismo. ¿Amén, hermano? Entonces, pero Dios tocó, cuando Dios tocó, lo mismo me pasó a mí. Cuando Él me mandó a humillarme, yo le dije, no, no, yo no, mira, Señor. Yo que ponga ahí, de que él es demoniado, y quizás hasta yo estoy demoniado. Pero, aquí se ocupa humillación, hermano, que cuando la oración significa humillación a Dios. Y cuando tú te humillas al Señor, la victoria, por aguado, por mediocre, por comeporio, por arruinado que estés, te digo, te garantizo, que vas a comenzar un cristiano de victoria, un cristiano de maravilla, un cristiano que vas a dar ejemplo. ¿Amén, hermano? Yo sé que Dios va a hablar, porque yo, este mensaje, yo no tenía preparado. Y me dijeron, no, no, en la iglesia, en la oración de Dios, le rompieron el techo, no le dijo, ¿sabe qué, miren, muchachos, son bien abusivos ustedes? No le dijo Dios así. Tu fe te ha sanado. Tanto como el que lo traía, porque el tujido ese que lo llevaba, me había dicho, no, no, yo no voy, me voy a agotar. No, no, él, él dijo, si ustedes me llevan, yo voy. Aquí hay hermanos que hay que andarlos empujando para que vengan a la iglesia, denle vergüenza, hermano, tujido, arrepiéntase, hagamos frutos de arrepentimiento, amemos a Dios, alma, cuerpo y espíritu, y la victoria llega a la vida del hombre. Pero contrario, pero contrario, andaremos ahí, comiendo migajitas así. Voy a traer un pedazo de pan, traerme un pedazo de pan de ese, hermano. Así en las migajitas. Como lo son pocos. Así es cristiano, hermano. Y le echa la culpa a Dios. Y, ¿por qué, Señor, estoy derrotando? Pues ni que oraste, me que andas derrotando, hermano. Si solo viendo malas cosas, vas a andar quebrado, hermano. Dígame, no esté enojado. Pero una persona que se santifica, que busca a Dios, que dé la Biblia, que ora, si quieres, hace 10 minutos, pues. Porque aquí me dijo, no levantaron la mano ni 15, y le dio vergüenza. Dice, no es que es secreto, esto es mentira, hermano. Yo la levanto, yo tengo algo levantada, si yo no oro, me harta el diablo. Me harta porque me harta. Satanás, como yo le predico, ya días me hubieran mandado. Pero yo le digo al diablo que el único que tiene autoridad, y escucha bien Satanás, en el nombre de Jesús, el único que tiene autoridad sobre mi vida, es mi Padre Celestial. El único que tiene autoridad sobre su vida. Jehová, Dios, Jehová, Jesús, Señor bendito, en nombre de Jehová, Jehová. El único, cuando Dios quiera, yo le voy a despedir de esta tierra, mientras no quiera a Dios, le voy a romper la cara al diablo, de nombre de Jesús. Ya me va a cantar la verdad. Yo no estoy en esta iglesia por chiñarte a ti. Muchacho, está bien perdido. ¿Por qué? Yo no voy a chiñar cosas, hermano. La gente se va de esta iglesia, porque como la sienten socadas, les cae la pala. Y ahí dicen, no, es que viene que, yo sé que él predica la Biblia y todo, pero mejor me quiero ir para allá. Andate, el problema va a ser tuyo cuando llegues a Cristo. Él va a ser de ahí, aquel loco, te decía, y vos te cambiaste al G12. Vamos a ver. No está tu nombre escrito. ¿Usted piensa que en la radio, con 12 años que yo prediqué en la radio, y que seguimos predicando, porque ya vamos a estar en la radio en diciembre, enero, por ahí, nos metemos de nuevo a la radio. Y vamos a poner una persona aquí, que va a poner una persona aquí, que va a llevar la actividad, mi hermano, en la radio, y nos vamos a tocar un dólar. Nosotros vamos a ir a trabajar en esta iglesia. Entonces, hermano, no podemos seguir lo mismo. ¿Usted piensa que a Dios, tú lo vas a engañar, hermano? Si tenés dos caras, ¿tú piensas que a Dios lo vas a engañar? A mí me podés chorrear y enrollarme, ay, y ya comienzo ahí en una lengua, y tampoco a mí me enrolla, porque tengo dos de Dios. ¿A mí, hermano? Una vez estaba ahí un hermano, no está aquí, estaba una lengua, y le dije, Dios, perdóname, eso no es mío, es calacha. Aquí estaba, no está aquí. La lengua del Señor se dan, hermano, ¿sabe qué trae? ¿Sabe qué trae la iglesia? Fortaleza. ¿Amén? Alimenta, levanta. Y usted entienda, cuando Dios me toma en lengua, usted levanta las manos, y la unción de Dios te arriba. Aquí ya te va a arribar, ratito, aguanto. Puede haberte un momentito, menos, aguanto. Esto va a ser bueno. Entonces, tiene que tocar, este hombre tocaron el corazón de Dios, y también el paralítico. Porque si él hubiera sido tuyo, hermano, igual te dice, él, yo y vos te vamos a llevar y te vamos a subir al techo. ¿Cómo? ¿Y no me van a tirar desde arriba? Mira, has dicho así o no. Tienes que ver. Estoy quebrado. Y allá arriba, hay coaí, y los otros, y los otros me dirán, ¿qué es eso? Muchachos locos, yo aquí me quedo paradístico, si me caigo, diga, me mato. Pero él les dijo, llevenme, hombre. Yo voy, porque el que tiene fe, rompe cadena. El diablo tiene violina. ¡Ven, hermano! Tú, Ramal, quita, lama, soja, lama. Juan de Lama, Silky, rama, la garcilla. Tenemos que comenzar a ser cristianos de victoria. Cristianos de acción, cristianos que salgamos a probar. No con el pastor, hermano. Deja esa cabeza tan grande que tiene. Quede bien con Dios, hermano. Ay, que queda bien con el marido, con el novio, con todo, pero menos con Dios. Dios, que esas cosas, hombre, busquemos a Dios, alma, cuerpo y espíritu. Y la victoria ha llegado. Muchos pastores me han dicho, fierro, dame de lo que, de lo que, mire, la gente ahora me llamaron de North Carolina y no he repetido. Yo sé que es lo que quiere el hombre, que vaya a predicar. La gente se está llenando, ¿saben por qué? El pan se está dando, tal como está escrito. La gente necesita la voz de Dios. Ya basta, hombre, ábaros en los púlpitos, predicando un falso evangelio. La mujer toda justanuda, con los labios todos rojos. Vergüenza de, ya de vergüenza de ustedes, pastores. No llegan mis hombrismos, pues te vas a pastores. De Dios. Los pastores llamados de Dios son hombres que no tienen miedo. ¿Por qué voy a tener miedo, hermano? Si te vas, que tu problema, yo no te estoy corriendo, te digo la verdad. Que ese hombre tocó. Vamos al siguiente, parquemos a la Biblia. ¿Qué dice Mateo 15, 28? Malco 10, 52. Y me levanta la mano después. Gloria a Dios. Mateo 15, 28 dice. Entonces respondió Jesús, dijo. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jairo. ¿Amén? ¿Para qué ocupas? Ve aquí. ¿Verdad que no solamente decir. Oh, yo soy pentecostal. De la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies. De la cabeza. Y baila así, ¿verdad? Cuando está trabajando y yo también. ¿No es bien, hermano? Agachamos, porque ahí voy yo. Agachamos la cabeza. Nos olvidamos de quién servimos. ¿Amén, hermano? Nuestra fe está por los suelos. Pero levante la mano. Dígale, yo me levanto en el nombre de Jesús. Yo alcanzo la victoria, Señor, en esta noche. Dios, estoy en victoria. Levanta esa mano tuyito. Y dígale, yo levanto mis manos. Y yo declaro que estoy libre. Dígale. Laza no es, Señor. Es que la fe mueve montaña, hermano. Si tuviera fe como un grano de mostaza. Dice, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña. Muévese, muévese. Tú le dirías. Pero no, la montaña está sobre su cabeza. Sobre los problemas, ¿eh? Y ya ni viene a la iglesia el hermano. Ya se quedó todo. Se guardó el diablo ya, pues. ¿Amén? La fe es importante. La fe es uno de los carácteres que la iglesia debe de aprender a tener. Podemos pasar el momento. Sí, algunas veces Dios te va a aprobar, hermano Walter. Alguna vez no, ni te va a implementar Dios. A ver si le amas. Te suelta unos tres meses al diablo. Y la hermana no me lo ataca en el trabajo. Comienza el jefe. Pa, 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 pa. Le quiero ver. Ya lo soltó el Señor, pues. La sangre de Cristo tiene poder. Pero no, a ella le dice, le dice, le dice el cristiano. Ya se pone. ¿Y qué onda? Ya se la toco. ¿Tú quieres saber qué? Dejo de ser cristiano. Pues, y querés pongámoslo guante. Y me reconcilio el domingo. Usted perdió. Ahí, ¿qué perdió? Usted perdió. Dios no pierde. Él nunca pierde. Yo siempre he dicho, si yo dejo esta iglesia, Dios pone otro pastor mejor que mi hermano. Si yo canto a los que cantan aquí, no, que ya se le quiere, se le mete tus guadiabas. No, Dios levanta otro, hermano, güey. Dios no pelea con nadie. Si usted no quiere venir a la iglesia por el mensaje que le está cayendo, Dios, no, no tiene. Tú te vas a ir, tú te vas a ir a una iglesia de esa, de soccer play, vas a ser feliz, los jóvenes y todo. La pastora es, con el pastor, son los porteros, hermano. ¿Amén? Tienen gran estatus. ¿Y a quién no le gusta el mundo? Levanten la mano, el mundo, hermano, para mí no existe. Pero para mucha gente le gusta, me encanta el mundo. Yo siempre digo, hermano, el novelero no es cristiano. Yo lo siento mucho, si te cayó, hermano, agachate. ¿Sabes por qué? En una novela es del mundo. Y usted está viendo, novela, ¿sabe qué significa? No, novela, la palabra mismo lo dice. Te estás engañando, hermano. Y ahí está el hermano. Y queda, y hasta el sofá se le hace un... Y más si tiene, me dejo que levanta. La pareja ahí, mira, yo te dije, mamá, mamá. Te acordás, Frank, que ya pedí. Cuidado. A su nombre. Denle palma al señor, hermano, para que se glorea, se goce. No esté triste. ¿Amén, hermano? Es que al exceso es todo malo en la gente. Pero yo me aviento dos por semana, no es tanto. Al exceso, la comida también es mala. Así tiene el acumulado. Eso no lleva nada a la gente, hermano. Eso lleva a un derrota total. ¿Cuál es? Denme la silla, hermano. Yo aquí tengo mi silla. La voy a trepar. A mí, te llega una depresión. Entonces ya usted llegó el sábado. Y la depresión, como ya los demonios que te ataste, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y si hay el sábado, también te quebras una. Entonces, ¿tú crees que vas a tener espíritu de venir a la iglesia? Estás quebrado, hermano, ahí está. Y más si le gusta estar enamorado del don Francisco. Se queda el sábado también, hermano. Y entonces, ¿cómo tú poder levantarte? Ya te atuvió el diablo. Esta silla ya es tuya en la casa, pero no en la iglesia. Esa silla vale mucho. Vale la sangre de Cristo. Vale la salvación de su alma. Está la pelea ahí, hermano. No dejes de congregarte. Busca al Señor. Busquémoslo. Si usted supiera que tengo como unos cuatro meses, está predicando acá. Porque le creo, le creo a ese Dios que está conmigo. Y si Dios conmigo, ¿quién, quién contra vosotros? Démosle, hombre. Dios quiere que le hagamos, que lo esforcemos, hermano. Si no, pregúntele. Anoche, Dios hablaba, esforzado, los valientes, los... Gente decidida a ir al cielo, hermano. La gente que tome decisiones va a ir al cielo. Pero hay gente que hay de ir chichihuates, así. De dos pensamientos. Este domingo voy a ir, pero el siguiente te voy a obedecer, viejo, oíste. Miren, hermano, no ande obedeciendo a viejas, ni a viejas, ni a nadie. Obedezca a Cristo. Porque las mujeres no salvan, ni el hombre salva. Quien salva es Cristo. Tome carácter de cristiano y es tiempo, hermano. Bote la máscara. Bote la... Esa máscara, bote con esa máscara que hay veces... Una vez mi hermano estaba diciendo así, miren, me jantó una buena Dios, pero buena chicoteada, que yo no la espero otra vez. En que esté quebrado, yo estoy listo. A las cuatro y media, ya estoy listo. A las cinco y media, seis y media, ya estoy redes, aquí. Hoy no voy, dije yo, hoy, yo... Dios lo sabe, Dios lo sabe, tú lo sabes, que yo estoy enfermo, señores. Y así, así, miren. Y me acosté, hermano, me acosté. Y cuando estaba acostado, llegó una cosquilla así en mi cuerpo, y no eres tú que dices que en que te estés muriendo me vas a predicar. Y no eres tú el que dice que eres un gran champion. Y le dije, Dios, yo soy mi obato, Dios. Wake up, en inglés. Cristo habla de todos los idiomas, hermano. Si él los hizo, cuando dije, también, él habla chino, francés, de todo. Dios, japonesa, me encuentro a dar gloria a Dios en esta noche. ¡A su nombre! Cuando está echando la tortilla, le mueren a más de lejos, güey. Aquí no echan tortilla, ustedes, hermano. Dejen una panita solo a ustedes, hermano, al Señor. Vamos a verles que echan tortilla. Denle palmas, Señor. Vamos, hombres, no hagan el ron. Vamos a ver los hombres, que damos a Dios. Vamos a ver. Volvieron, volvieron, volvieron. Y esto es que no di las millas. Ven, hermano. Tenemos que luchar. Toquemos el corazón de Dios, hermano. Así como dieron las palmas de aquí para allá, así se las van a dar. No quiero tuñido, hermano. No, ya va a haber lo que voy a dar yo en la mano. Cinco y cuantos de... Entonces yo voy a dar unas piquitas de que vayas a la bola o a la trera, así cortita, pero para el toquecito, para que le piquen las madres. Y a la otra vez la va a dar, güey. Amén. Hay unas piquitas ahí en El Salvador, amén, chiquititas, en Guatemala también, que tienen una cuarta. Abre la mano, le... ¡Tos! ¡Ja! La siguiente le va a dar duro al Señor, amén. Entonces, ¿qué dice el siguiente? ¿Qué dije? Marcos, parece que dije. Marcos 10, 52. ¿Qué dice? 10... Marcos 10, 22. Perdón. ¿Qué dice la Biblia? Marcos 10, 22 dice... Gloria a Dios. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas, muchas posiciones. 22, le explico, hermano. 10, 22. 9, 22. Marcos 10, 52. Perdón, hermano. Estoy mal. 10, 52. Gracias. Gloria a Dios. Perdón. Y Jesús le dijo, vete a tu fe, te has salvado. Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. ¿Cuántos son cristianos aquí? Levanten la mano. Le seguía. Estuvo atento a seguirle, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Prefese, mi hermano. Nosotros ocupamos que los neceye. Hay que andar ahí. El buen cristiano no ocupa que le anden hablando. Aló, el buen cristiano sabe su responsabilidad. Él dice, sábado y domingo a la iglesia. Ahora, si está trabajando, qué bueno. Pero si usted es por perezoso, hermano. No, hombre, ya te voy a decir la verdad. Te está llevando el otro. Te trae corto, hermano. Así ya te trae, dándote así, ve. Pero un cristiano fuerte, esforzado, ese tipo. Dice, es que yo no voy. Si el pastor predica fuerte, me calle, recibo. Y si Dios me habla, qué bueno es el Señor conmigo. Pero hay gente, hermano, que enojado. ¿Sabe que de esta iglesia han desfilado gente? Por el mensaje. Y yo estoy libre. Yo no voy a pagar pecados de gente que se han ido de esta iglesia. Y hermano, chorro de pastores. Pero puesto solo. Un pastor, escuche bien, espera. Venga, hermano. O venga usted, hermano. Esto y que miralo tú que estás en la televisión, tú que te gusta dividir. Tú que me estás viendo en internet. Yo soy el pastor de él. Lo unjo, de toda la congregación aquí, lo unjo. Lo mando a Guatemala o lo mando a otro lado. Este tipo lleva todo el respaldo de Dios. De lo contrario, es chueco. Todo dividido va para el mismo infierno. Le guste a Satanás o no le guste. Así dice, así dice Tito. Que ya para ellos están preparados ya ese lugar. Los ministerios en Centroamérica. Usted ve a pastores. Yo estoy en Centroamérica predicando. Yo he visto así. Chiquitito. El presidente de la misión del Salvador, ciudad de Sion. Así es. Pero ese pastor así es chiquitito. Pero cuando él ordena, escuche bien, no como los líderes que tengo aquí. Yo aguado. Que cuando quieren van a la reunión, arrepiéntanse. Cuando el pastor habla, la iglesia escucha. Pero cuando le dan la santa gana, bastante te va a apoyar Dios así. A mí, hermano. Y ese hombre, yo estuve en una enseñanza hace como un año en la ciudad de Sion. Y le di a 65 pastores. Tienes, ese chiquitito tiene 65 pastores que él les ordena. Si él dice, va a haber ahora una reunión después del culto. Mire, y ¿sabe qué? Hay veces prestan el dinero. Escuche bien, hermano. Los pastores en buses para ir a la reunión. Porque si le obedecen a ese pastor, lo sienta a tres meses. Este chiquitito que yo le estoy diciendo. Más grande, hermano, Julio. Cuánto le dan palmas, señor, hermano, a su nombre. ¡Gracias, María! Todos los pastores tienen 200, 300, mi amor. Todos. ¿Y a dónde está el éxito? En éxito. Pero en vez de... Mire, hermano, cuando alguien se lo quiera llevar, dice, andate solo, primo. Yo no voy a perder mi salvación. Déjelo solo. Pero hay gente, mire bien, Juan, vendémela. Ok, yo, ah, tú eres mi pastor. Dice, ah, tú eres. Voto el sitio y la mía, mi querida, mi iglesia. Yo la mía, que tú tenías ministerio. Que le dices, ah, están de ministerio. Arrepiéntase, hermano, siguiendo ciego. Dice la Biblia que un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque ambos van a ir al mismo hoyo. O sea, al mismo infierno. Arrepiéntase. ¡Uy, Dios! ¿Cuántos están aquí en esta noche? He recasado en el Evangelio. Oh, qué vergüenza, hermano. Te creo todavía en el mundo. Te dejo así un poquito. Así lo apruebo porque Dios lo aprueba. Porque estaba ciego. Pero ya con los ojos abiertos. ¿Sabe qué? Le quita a la mujer a otro. Y ahora se dicen pastores. ¡Sí! Que Dios los ayude. ¡Amén, amén! Hermano, yo detesto la división. Porque este pastor que está acá, nunca. O aquí. Si yo quisiera que me llame a estar en esta iglesia. Onde yo voy a aplicar. Las iglesias me dicen a mí. Pastor, ¿y cómo hago para ir? Arrepiéntase. Le digo. Ahí tiene su pastor todo chorreado. Le reúna. Le predique la palabra del Señor, le digo. Díganle que quieren palabra de Dios. Pero en vez de la misma iglesia le dicen. Pastor, cambia el mensaje. Aquí perdés tu tiempo, hermano tuyido. Que me diga que cambia el mensaje. Y ya no está aquí, pues. La fe es importante en un cristiano. Y si no tienes fe, estás perdido en un corral. Pero esta noche es tu noche. Esta es tu noche. Esta es mi noche. ¡Purra, hermano! Aquí está la basura. La basura. Le dio pa. Ya está sana, le dijo. Y la sanó el Señor, dijo no. Dios tiene poder, hermano. Hoy van a ver sanidades aquí. Pero escuchemos, hombre. ¡Chemos! Ustedes están viendo por ahí, hermano. Esto no es, hermano. Ah, es que yo recibí a Cristo. Ah, ya en Guatemala, hermano. También lo recibí. Y mi pastor rendero me bautizó. Eso no te vale, hermano. Te vale que mira que en el momento difícil. Y por experiencia lo digo. En el momento más difícil. Yo tengo diámonos aquí. Tienen el derecho de estar conmigo las 24 horas de rodilla ahí. Le guste o no le guste. Porque son el cuerpo oficial de la iglesia. Pero yo no, hermano. Dios, por cierto, los hermanos están bien cansados. Todas las semanas atrás. Señor, aquí estoy contigo. Mira. Ayúdame, Señor. A mí cuando no puedo le hago así. Soy sincero. Me acuesto. Y le digo, ayúdame, Señor. Le pongo las manos. Ayúdame, papá. Te necesito. ¿Por qué? Dios es bueno, hermano. Pero en veces usted y yo queremos respuesta. Y respuesta no va a haber. Porque la respuesta. Pregúntele a Daniel. ¿Cuántos veces oraba Daniel? Tres veces. Tres veces. Y oraba en medio de donde había peligro. Y usted qué peligro tiene las cucarachas que andan ahí en el apartamento. Son los peligros que tiene, hermano. Cuánto le da palabra al Señor. Esos son los peligros que usted tiene. Que el espacio de cucarachas por el pelo. ¿Verdad? De la gloria a Dios y está aquí, hermano. Este es el peligro que nosotros tenemos en estos tiempos. ¿A mí? Cuando estaba... Porque le estuve explicando por teléfono. Yo me iba a un lugar, hermano. Iba a traer pantalón sucio. Me pregunto una revolcada. Dios, en medio de unos charcos. Esto de aquí. Y lo peor, hermano. Que no andaba yo en el carro. Lo había parqueado por así. Lejos o aquí. A la North Summer Avenue. Porque era un monte. Y cuando llego, hermano. Y me quedaban bien. Incluso dijeron que andaba loco. Ese pastor ya anda loco. Dijeron. O ya anda borracho. Bastante explicado. Ustedes venían yo, hermano. Entonces. Pero ¿sabe qué? Es un trato de Dios. Mi hermano. Unas piedras aquí. Mire. Y me pegaba. Y yo danzaba. Cuando la gloria de Dios se manifestó aquí. Es porque el que estaba allá. Tenía la gloria de Dios. Y demás. El pastor tiene que... No. El pastor, hermano. Tiene que tener la iglesia. No solo el pastor. La unción del Espíritu Santo. Pero usted le hace... O tendrá unción. Yo y usted... Hasta parada. Aleluya. Él no sabe los problemas que yo tengo. No tengo ni para la renta. Él sí grita así. Si supiera, hermano. Ya me he predicado aquí. Porque tengo responsabilidad. Con Cristo. No con usted. Con Dios. Amén. Y voy a seguir adelante. Durante Dios me dé mi vida. Durante Dios. Mi Padre. Mi Redentor. Vive. Dijo. Que nombre. Amén. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir predicando. Y no vamos a estar engañando a la gente. ¿Por qué? Es necesario hablar estas verdades. Queremos victoria. Pero, hermano. Solo le hacemos. ¿Qué hacen los tiradores? Hermano. El tirador. Si arrodilla. Una pone. Porque con la otra quiere asegurarse. Con el fusil aquí. Y le hace. Bernado en el corazón, hermano. Allá va por la sangre. El tirador. Nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios. ¿Cuántos quieren victoria, hermano? Levanten la mano. Entonces, dale si quiere unos 30 minutos, hermano. Démosle ahí. Amén. Démosle unos 30 si quiere. Ya que no puedes bien. Obligaste. Maniaste en la silla, hermano. Buscó un lazo en el dólar. A su nombre. Maniaste. Decirle a tu hijo chiquitito, hermano. Maniaste aquí, dígale. ¿Ok? Perverso cuerpo. Perverso corazón, dígale. Y ya toda maniada ahí. Hágale así. Ahora me voy de aquí. Ahora vivo la edición. A su nombre. De gloria a Dios. Y se empieza a Cristo. Pero hay que hacer algo, pues. Fíjense que están incluso tacas de rodotillas. O sea que, según las estadísticas del hombre, vienen por acá muy fuertes para mañana. A mí eso me tiene sin cuidado, hermano. Yo le dije, señor, quitarle la lúa a todos los paganos, al cura de ayer San Martín, votar. A todos los paganos, menos a mí. A la iglesia que yo pastoreo, no le pones las luces. Son hijos del Dios Santísimo. Se le dicen que a su casa no se ve la luz. Pero usted, café, tu hijo. Amén, hermano. A su nombre. De gloria a Dios está aquí. A su nombre. A su nombre. También le pones la luz. Yo con aire, hermano. Incluso mis hijos, hermano. Vengan de un zorro, toda la iglesia le van a vender ahí. Así encima de otro, para que no estuvieran aguantando. Para mí lograr una bendición mía. Malagradecida a la gente y vergüenza. Amén. A veces logran por uno. A su nombre. A veces por los pastores, logran muchas. Por usted y yo. Logran las bendiciones. Hablando en serio. Estoy hablando en serio. Por los santos. No los santos que tiene la iglesia ramera. Por los santos. Por usted. Dios no ha venido a matar este mundo entero. Porque Dios tiene a sus hijos aquí. Que el diablo no le guste. Esta gran verdad se la voy a cantar. Por nosotros. Porque Dios, mi hermano. Si no le compramos con la Biblia. Cuando lo. Le dijo. Salí con tus hijos y tus parentes. Y salí. Salí. Le dijo. Que yo allá voy. Y Juan Perales. Le dijo. Muévate ya. Que aquí Sodom y Gomorra va a ser. Esto es la Biblia. Lo que pasa es que. En medio de toda la tierra. En medio de todas las cuatro partes cardinales. Hay santos del Señor. Hay cristianos. Y por medio de nosotros. Alcanza que esos sin vergüenza. Borrachos. Desmascarados. A su nombre. Y el que diablo no le guste. Es la verdad. Por medio de nosotros. Que estamos ahí. Pero no los quieren. Mira abajo. Está una vieja donde yo vivo. Y mira. Qué vieja un demonio. Y yo cualquier rato. Le mando un bote de aceite. Ya la comencé. Mira qué demonio. Y así mira ahí. Y o sea. Un día de esto hermano. Miren. Le dice. Usted es tan enojada. Hagamos algo. Llega a ese esposo. Que le saque un tanjado. La lleva privada. Pero aquí se la está. En el nombre del Señor. A mí no. Porque el diablo no es el que está usted chineando. Porque a veces el diablo vaya donde usted vive. Ay. Sí. Aquí conmigo. Hay guantes. Amén. Y aunque sea mujer. Le voy a decir la verdad hermano. Amén. Pero si usted vive en un apartamento. Aguántese. Ya está criadito. Amén. Es de justo otro lado hermano. Si no hago una. Si ya tiene un castillo salvador. Y no quiere vivir. No hay que ir hasta el cuchichero aquí. Vaya de su país. Y allá usted tiene dueño de su casa. Y puja y grita. Amén hermano. Ya me salí del tema. No. Le estoy aconsejando. Entonces. ¿Qué dice? Mateos. Nueve. Veintidós. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Después se lee en Mateos nueve. Seis al ocho. Aleluya. Pero Jesús. Volviéndose. Y mirándola. Dijo. Ten ánimo. Hija. Tu fe te ha salvado. Y la mujer. Fue salva desde aquella hora. ¿Tu fe? ¿De quién está hablando ahí? De flujo. ¿De sangre? ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto tenía? Doce años. Dice. Mira que había tenido todas sus bienes. La gallina. Los pollos. Porque ella buscaba la sanidad. Cuando tocó a Jesús. ¿Parece hermana? Tóqueme. Por aquí. ¿Quién, quién, 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 quién me ha tocado? Dijo. Y sus discípulos dicen. La multitud te ha tocado, maestro. No, no, no. Porque virtud de mí ha salido. Es que nadie es la vieja que ella venía con fe, hermano. Es que la fe, la fe mueve batalla. La fe, la fe. ¡Un trabajo! ¡Riple! ¡Dios testimonio! Yo había ganado toda la gallina, todos los pollos, y todas las vacas y todo, y yo no había sido sanado. ¿Vengan de nuevo, hermano? Así dijo Jesús. Pero como estaba en medio, hermano, amén. Estaba en medio la multitud. Estaba en medio de gente, ¿sí o no? No, estos cuatro que estamos aquí, multitud. Lo apretaban a Jesús, amén, uno para el otro. Porque es que ese maestro que nosotros tenemos, hermano, tiene gente. ¿Cuánto le da mano al Señor? ¡No, hermano! Que tiene gente desde el siglo pasado y sigue teniendo gente. Yo le digo a Dios que me dé unos cuarenta años para darle tú, batiado. ¿Dónde me lleve? La gente me está llamando y lo que no sabe es que se van a comer la palabra. Es que a ellos les gusta la sanidad de los pies planos. Que ya, amén, aquí no hay pies planos. Los pies planos lo hace Cristo. Pero también voy a aplicar la palabra del Señor, hermano. Ni tampoco voy a ir por una ofrendita. Y ahí, no, 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 muchachos, la palabra no se vende. Aquí se le dice la palabra, tal como está escrita a usted, le guste o no. Y dijo, ¡guau! Y le dice, Pedro, ¿quién me ha tocado? La multitud te apreta, maestro. No, 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 Pedro. Yo siento virtud. ¿Sabe qué virtud? Algo sobrenatural que salió del maestro. Porque llegó alguien, alguien, esta mujer, en vez de la multitud iba allí, hermano, metiéndose. Jesús impactó. Quiere que la fe toque a Dios, mi hermano. Esa es una enseñanza que estoy. Toca la fe. Pero, ¿y cómo la va a tocar, hermano? Yo y usted. Todos arruinados. Todos asullidos. Si le hagan para mí a la iglesia, está para subir el panabén ahí. El apartamento va así. Hasta buque un borrón ya que le dé vergüenza, hermano. A pobres que están. Ahí viene el hermano. Ya quiere que le hagan así como esos paralíticos que andan ahí. ¿Cuándo vamos a recibir algo de Dios, mi hermano? Dígale, no te enojes. El Señor te está hablando, cobarde. No te enojes, cobarde. El Señor te está hablando, no te enojes, dígale. El Señor está hablando aquí, hermano. No se enojes. Yo dejo que Dios hable por mi boca. No me gusta hablar yo. Me gusta que el Señor hable. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted, ¿quién me ha tocado? Usted dirá, Señor, yo quiero bendecirte, Joana. Joana, 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 Joana. Ay, Joana, yo quiero que... Yo quiero que tú me ames. Arturo, yo quiero que esa guitarra, ya cuando te case, te va de nuevo a regresar. Y viene aquí todo miedo, se reprenda al diablo, en nombre de Jesús, mi hermano. Eso no es un cristiano. Dios es bueno, hombre. Hay que creer al Señor. ¿Quién me ha tocado? Ese era el tema que le iba a poner. ¿Quién me ha tocado? Verá que es lindo tocar a Dios. Hay que tocar a la mujer, hermano, y en vez de mí una manada. ¿Sí o no? Al vez de tocar al esposo, al esposo, y la pobre mujer está arrugándose, quemándose. Y para de la tortilla, tome. Mira toda panda la hiciste. Toda panda te lo deba caer en la panza. Ven, hermano, que cómate. Los tortilleros. Miren, hermano, les hubiera dado un consejo. La tortilla quita vida. Fíjense que no ha querido comer tortilla yo. Miren. Hay más guantes, hermano. La tortilla tiene una enfermedad que se llama colesterol. Y dice, compre pan de trigo, le voy a hacer propaganda al pan de trigo. A mí, hermano. A su nombre. Dele gloria a Dios si está aquí. A su nombre Dios es bueno. Mateo 9, 6 al 8. ¿Qué dice? Vamos a la Biblia. Mateo 6. Ahí está, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Alíste en el siguiente. Amén. Mateo 7, 7 al 8. 7, 7 al 8. Amén. ¿Qué dice? Lea a mi hermano. Mateo 9, 6 al 8. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravillaba y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Qué terrible, ¿verdad? ¿Escuchó la palabra? Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene qué? Potestad. ¿Qué es potestad? Poder. ¿A mí, hermano? Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad. Quiere que Dios tiene autoridad, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios tiene poder. ¿Cuántos lo creen eso? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que al Dios que tiene, tiene poder usted, hermano? Él es el Rey de Reyes, sí, señor. Pero por favor, hermano, que es cristiano todo contento en la iglesia. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo estás, Colocho? ¿Cómo estás, Colocho? El hermano Julio, que es el vero parajo, pero le digo, Colocho. ¿Por qué anda contento, hermano? Pero hay unos que hacían, ahí a los me miran cuando entran a la iglesia, así que hacen, mire, solo buscan la silla y le hacen así, mire, hermano. Colocho, te hacen así, mire. Vive Dios y vive mi alma. Dios habla de la iglesia, por favor, Dios. Los cristianos felices, mi Emanuel, dice, wow. Oh, este pastor, este viejo de enfermo, es locura, mire, hermano. Yo he dicho adiós, no a usted. Yo voy a predicar la palabra, señor. Durante yo esté vivo y pueda decir gloria a Dios, voy a predicar la palabra, señor. Y si un día quedara allá, así que no me pueda, ya todo viejito, hermano, me voy a comprar una buena silla, ¿ok? Que después me voy a ir aquí. A mí, hermano, unos 600 años predicando la palabra del señor, hermano. Amén. Y voy a estar, ¿saben qué? Yo he visto pastores jóvenes como el hermano Mayno, como el hermano así, hermano, jóvenes. Y cuando llegan al púlpito y me miran a mí, así se queda. A su nombre, le digo en una estada, yo le grito al diablo bien, hermano, aquí también. Y se queda ahí. Oye, hermano, que en Estados Unidos es buena esa comida, mi hermano, ponen la de Guatemala y el Salvador, hermano, no hay tanto colesterol. Un pollo de allá es rico, hermano, amén. Así es que ellos están viendo que para que están quebrados, digan amén esos pastores que me están viendo. Están quebrados, hermano, están derribados. Con aire acondicionado en el hospital, ahí con una cosa que cuesta. Que Dios los ayude, hermano. Y me ayude a mí. Yo le he dicho al señor que yo no quiero que me toque un hombre. Mire, ya estar en un hospital de esos, es terrible, hermano. Ya caíste en las manos del hombre. Y dijo Dios, es mejor caer en las manos de Dios y no en las manos de los hombres. Digo Pablo, amén, hermano. Así es que ellos estamos esperando en el Señor. Y pastor, que yo no tengo nada. Diablo es que respeto a Satanás y sus demonios. Y yo, ¡buah! Y de nombre de Jesús. Amén, amados. Que tener fe en el momento difícil. Dios es bueno, pero en vez de nosotros, no, miren, somos los maniantes. Nosotros queremos, y lo peor que quiere es pantalla. A Dios no le pantalla, hermano. Dios conoce cuántas pelitos tenés, cuántas canas tengo yo, cuánto tienes en el banco o no tienes, mamita. Todos los traen, ¿él sabe si diez más te vienes ahora o él dice la mitad? ¡Ay, mamita! Él sabe si el diez o los tres de corazón o los tres todo, ¿eh? Él sabe todo. Él sabe mi fe mía. Y él sabe que es la quítica para mí. Él sabe. A mí me hace falta mucha fe, hermano. Y a usted, yo sí levanto la mano. ¿Y a usted? Yo la levanto. Yo me hace falta fe. Y reconozco y en mi gracia le digo, Señor, dame fe. Dame fe, dame fe, oh Señor. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. A mí, hermano, hay que pedírsela porque, hermano Pedro, pida a mí. Yo ahora leí a la mujer, mira, decirle, si no hiciste estas tortillas bien, no es problema, ya no. Pero tengo fe que un día Dios te cambie. Tiene que esforzarse, hermano. A mí, yo siempre he dicho a la cabeza que son ustedes. Usted tiene que esforzar a su esposa que venga. No ella que la empuje a usted. I'm sorry, muchachos, que te estén cayendo. Pero hay una mujer que está diciendo, vamos a la iglesia, decía, que eso, que cabeza, de que eres colita aquí, ven. Amén, hermano. El hombre dice, ya estás lista. Ya, Sarai, ¿ya estás lista? Ya, que tenga su carretoncito ahí, ya en la mano, el hermano, amén. ¿Ya estás? A su nombre, se le palma al Señor. Pero hay veces quiere que, quiere que a usted, hasta usted lo viste, a la mujer. Qué vergüenza. Qué fe tan grande, hermano. Te estás deshaciendo de la gran fe. O la hermana le dice, mira, buscame los zapatos, que no ven, que los zapatos no los hay. Que te dé pena, hermanita. ¿También, hermano? Tenga su herencia de Jehová, somos percibos, amén. Entonces, sufriste, ¿verdad? Sufriste, lloraba por ti, hija. Señor, ayuda. Yo siempre veo con las panzonas de esta iglesia, amén. Que paran con ganas, amén. Amén, hermano. Entonces, pero hay que tener fe, por favor, hermano. Tengamos fe. Activemosla. Mire, hermano, cuando usted activa la llamada a Guatemala. Aló, papá. Usted está activado, ¿sí o no? Está conectado. Y como está, viejo, bien. Y en vez de hacer un sonido y orar, así le, bueno, va a hablar de mí, va. Señor, ¿cuál es el día? ¿Cuál es el día? Yo no quiero hacer esa oración, hermano. Dios está cansado ya. Digámosle de la historia, ¿sabes qué, señor? Voy a ser el mejor predicador. Voy a ver los demoníos saltar. Y cuando yo vaya, yo quiero ver cosas grandes. Yo he visto la gloria de Dios, porque yo le creo. Mire, quizás me hace falta fe, pero yo le creo a ese hombre que yo le predico. ¡Tiene poder! Amén. Aleluya. Aleluya. Aleluya a Dios, aleluya a Dios. Aleluya a Dios. Es importante, como decía el propio templo. Yo tengo fe de ver tantas cosas. Si el Señor me da vida, que le quede claro. Si el Señor me da vida, porque el que tiene vida, Jesús lo dijo. Yo soy el camino, yo soy la vida, la verdad y la vida. Jesús es la vida. Hay que ponerlo en las vidas. ¿Cuánto estamos aprendiendo? ¿Estás viendo que no le estoy gritando? Estoy enseñándole. Pero es que hay que activarla. Deme la mano. Dios le bendiga, hermana. ¿Cómo está? Bendecida. Bendecida y en victoria con el Cristo a la gloria. Va que y me inyectó. Pero hágame así toda. Yo le bendigo. ¿Está muriendo, pues? ¿Sí o no? Y aquí hay muchos que están sentados aquí. Y aquí hay muchos que me están viendo en internet todo volteado. Pasan una semana, tres semanas, cuatro semanas. Pasan el mes. Cuando acuerdan. Fíjense que voy a decir esto, hermano. Porque tengo que decir. El sábado vino a la familia que ya casi, ya unos meses le hace falta. Escuche bien. Para caer al hospital y se va al infierno. ¿Y qué me duele? Porque Dios me lo mostró a mí. No voy a decir su nombre. Pero le queda muy poco. Ahorita anda bailando. Anda en la discoteca. Siguió en el mundo. Y estuvo aquí en esta iglesia. Y le queda muy poco tiempo de vida. Y va a morir. Y va al infierno. Y yo no estoy inventando nombre. Pero me duele. Porque a veces preferimos más al mundo. Que al Dios que nos da. El respirar. El comer. El techo. ¿Quién te da ese techo? Te hagamos sincero, hermano. Mi techo me lo da el Señor, hermano. Donde yo vivo el techo es de la casa mía. Y mi casa y yo serviremos a Jehová. Y mi grau de Dios que la casa de pastorales servimos todos al Señor. Decisiones. Se ocupan decisiones para servir al Señor. ¿Usted cree que esta gente que está ahí haciendo eso? Por favor, tienen fe. Mire, una vez, Dios te bendiga. Y te bendigo en el nombre del Señor. La vez pasada a ti y a ti. Y yo dije yo, Dios mío. Ayúdame. Otro día ya vino a la iglesia. Hermano mío, mira, siga, siga. Y yo, ti tienes poder tú, Señor. Le dije a mí, hermano. Cuando nosotros le portamos para el Señor. Hay quien le ha dicho, hermana, va a trabajar para la oración. Ah. Y tomó el privilegio y lo dejó. Perdiste. Perdiste, mujer. Perdiste. 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 Ya venga, treme, pastor, que no me vengo a treca ahora. Y ahora la llevo. A mí, hermano, la iglesia, estamos en victoria. Pero hay que cobrar, díganle que tenga, hay que cobrar fe, díganle. Todas las sanidades que Dios hizo, las hizo por fe. De la gente que tenía la fe. Todas. Yo declaro hijos para ti, hermano. Yo declaro un varoncito y una hembrita para ti en el nombre de Jesús. Los profetizos, los que me esperan. Y lo estoy haciendo públicamente y es que lo miren. Estoy y después te voy a pasar con el beinvito en la mano. Pero creer. Toca el manto de Jesús. A ese hermano nosotros le hacemos. ¡Listo! ¡Listo! A mí me llega Pedro, venga para acá. Mire, estoy bajo la pibia. Pedro, en el lavado de pies. Pedro no quería que Jesús le lavara los pies. Jesús le dijo, esto es para que se cumpla. Entonces Jesús iba a lavar los pies de Jesús. Cuando Pedro, escuche bien, cuando Pedro entendió el mensaje de Dios. Y le dijo, esto es para que se cumpla. Ahora ven. Maestro le dijo, no solamente mojame los pies. ¡Métenme todo! Le dijo así. Y lo abrazó, hermano. Pero nosotros no abrazamos a Jesús. Mejor amamos al Señor mundo. ¡Helo! ¡Dígame! ¡Que te dé vergüenza! Y le está hablando del Señor. ¡Métenme todo! ¡Métenme todo! Ahí está. El lavamiento del pie. Pedro le dijo, no, no. Y algo así le dijo, no. No, solamente los pies mojame todo. Pero en vez de nosotros, hermano, ya me llevé dos horas. Vean, qué bueno. Tengo potencia, hermano. Y me falta, vamos, la vida. Yo quiero ver ahí que esa comida está buena, creo. ¡Van, amén! Siete, siete y ocho. ¡Aleluya! Venid y se os darán. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya. Y al que llama, se le abrirá. Dígale, 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 dígale. Ahí está la respuesta, hermano. Ahí está la respuesta del mensaje. No, emíne, dice, ¿sabe qué, señor? Ven. Con el permiso, ven, hermano. Esto, 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 esto se va a cumplir. Satanás no puede más. Satanás está violado. El motor de Satanás está desviolado, hermano. No tiene ya nada. Ponenle la mano a tu esposa. Y creenme. Sangre de Cristo, yo declaro. Dos babies para la gloria de Dios. ¿Cuánto lo creen, iglesia? ¿Cuánto lo creen, hermano? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¡Nombre de Jesús! Ven. Y ahora lo hiciste, amigo, que te hace falta fe siempre. ¿Amén, hermano? Y va a venir el siguiente pianista para el futuro, hermano. ¿Amén? Y la siguiente no, miren, aquí en el grupo de Alabanza. ¿Cuánto te da gloria a Dios, mi hermano? Tocá y se te abrirá. Capuzca y a Yarex. Pero está haciéndole así. Sí, 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 sí. Hasta cerca de la vi, hermano, así en la televisión, miren. Pasan dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, sábado y domingo. Y la iglesia se le olvidó. Busca y a Yarex, toca y se abrirá. A mí, ¿cuántos estamos aprendiendo, hermano? ¿Cuántos? No, hermano, yo no lo atrevo. Aleluya. Es que yo soy bautista, yo no bautista. No se va a depender de los bautistas. Hasta ahí los tiene amarrados el diablo, hermano. Si Dios cuando me derribó el Pentecostés allá en los 120, dice que derramó a unos juegos de juegos, hermano. Uno, Pedro, ya empezó a hablar en hebreo, en arameo, cuando dice gloria a Dios. Pero usted no habla ni español, ni yo, hermano. ¿Cuántos le da palma, señor? Porque hemos dudado del poder de Dios. Hemos dudado de la grandeza de Dios. Pero es el tiempo que la iglesia se levante y comencemos a demostrar al diablo que el Dios que tenemos tiene poder. ¡Amen, aleluya! ¡Tocá! Apocalipsis 3.20 dice aquí, yo estoy en la puerta. ¡Llamo! Ahí va el mensaje. Si alguno oye mi voz, de enterré, cenaré y me quedaré. ¿Amén, hermano? ¡Sí! Pero vez tocamos todo, pero menos a Dios. Toquemos a Dios. Las puertas que están cerradas, se abren, hermano Abel. Lo que tú ves imposible, se abre. Lo que tú ves imposible, se abre. Pero hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. El Señor me dice que las puertas están abiertas. ¡Aleluya! ¡Ufra, maquita, lama, su,ta, lama, so,ta, lava! ¡Cuántos levantan las manos y glorifican a ese Dios en esta noche! ¡Ufra, quita, lama, su,ta, y lama, so,ta, lava, so,ta! ¡Mi alma te alaba Dios! la iglesia no nació para hacer una iglesia derrotada mentira del diablo yo no nací para hacer un predicador chichiguate derrotado yo no tengo un ministerio derrotado yo estoy en victoria estoy en victoria estoy en los mejores momentos estoy viviendo los mejores momentos del ministerio ¿sabe por qué? el que he probado el que he probado por algo está siendo probado y Pablo dijo estas palabras estando ya bien maneado estoy para ser crucificado el tiempo de mi partida está cercano pero Pablo dice he peleado la buena batalla ahora me espera la corona de la vida ¿cuál es la pérdida de morir en Cristo? me lo lleve hermano porque que tal que los cielos y Dios me mande y me diga ya y yo esté allá a la par de Jesús y diría hermano y mire aquí ya un pastor aquí todo al cuadro de los cielos ay señores tanto que yo luché por estos perversos y mire ya me cambiaron la doctrina en la iglesia que tú me diste pero primero Dios que el día que Dios levante alguien aquí lo levante con un llamado hermano porque el hombre llamado es celoso no yo y yo mire ahí está ella ella se vuelve quiere hermano hay hombre que no puede soltar la mujercita porque ya tiene miedo que ande el otro ahí tuyido hermano si eso es personal la salvación es personal yo voy a cuidar a mí ya a mí y Dios me viene que con quien anduviste y a comienzas y Dios me está diciendo que andabas con él diciendo a Dios no te lo he matado Dios para su nombre celoso hermano y la mujer celosa el pobre maitrito trajo todo sucio llega y a ver con quien andado que fe que está activando mujercita tuyida amén hermano estamos aprendiendo confiamos en el señor hermano confiamos con el señor gloria a Dios a su nombre gloria a Dios gloria a Dios me lleve hora y media es que bueno el último me voy Mateo 8 14 al 15 mi hermano buena enseñanza si no aprendió es porque usted no quiere gloria a Dios vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía ajá ¿cuántos sirven al señor aquí hermano? levanten la mano ¿cuánto le sigue? amén aleluya sírvale ¿sabe qué significa? que la mujer la suegra de Pedro estaba agradecida entonces hermano venga agarra esta agua es la suegra de Pedro yo soy Jesús también le voy a dar pan también le voy a hacer cortilla ¿qué quiere que te haga? te hago unas tortillas de trigo le sirvió también comida y también le siguió hermano pero ahora ¿por qué? nosotros vamos de la iglesia le voy a explicar ya cuando usted no le conteste al señor un año usted ya ahora es un año ¿ya se cansó? Dios no se cansó en medio de la cruz del Calvario venció la muerte y dice que al tercer día resucitó y usted en la viesta de Dios Padre intercede por mí póngase en pie iglesia yo sé que ya prediqué bastante ¿amén? ¿sí? 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 Gracias por ver el video